¡Una feliz circunstancia ha querido que en este día, en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos ¡Nos vamos! Señor Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sáenz Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más Hemos terminado el pacto en el país con la costura Muere el peso, nace el austral Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos ¡Aguanta! ¡Ay, qué bienvenida! ¡Compatriotas! ¡La casa está en orden! ¡Está en orden! ¡Y no hay sangre! ¡Y la Argentina! ¡Aguanta! 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 Un atardecer dramático para los argentinos Ahora es el ejército que trata... He impartido instrucciones a las autoridades respectivas para que se instrumenten en el más breve plazo posible Los mecanismos de consagración del candidato... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta!